Continuamos con la ampliación de noticias y por supuesto el tema es la maratón de RPP 2012. Estamos con nuestro querido colega Efraín Treyes. Efraín, hay una polca que tú también debes conocer. Hola. Todo el mundo corre caramba, yo corro también. A mí si para allá viene no se sabe quién. Así es. ¿No? Bueno, bajo esa inspiración, detalles. Cuéntanos, esto va a ser siempre una enorme movilización como todos los años, ¿no es cierto? Ya que usted se puso musical, yo le diría que para una carrera masiva y festiva como la de RPP, la inspiración es más bien Roberto Carlos. Así. Esa que dice, detrás del horizonte debe haber un mundo, un punto llamado meta que mi cuerpo va a alcanzar. Con esa mentalidad se corre. Y para estar bien dispuesto en ese reto que es intenso para cada uno, hay que estar bien equipado. Por eso, en esta ocasión, la Maratón de RPP tiene el gusto, ¿no?, de vestirse de lujo con la camiseta HOMA. La camiseta HOMA viste a la selección española, viste, con eso ya es suficiente, ¿no?, pero además a la selección olímpica también. Y tiene una serie de detalles como es esta microfibra que, digamos, para simplificar la explicación, respira y permite una mejor oxigenación en el cuerpo. Y ahora tiene además un aditivo que distribuye mejor la humedad. Todo esto hay que decir en nombre del marketing moderno, mi querido Raúl. En el mundo real lo que hay que decir es que al inscribirte en la gran Maratón RPP y pagar tus 35 soles, te llevarás tu camiseta HOMA que vale 2.5 veces más en el mercado. Así que es una gran oferta. De mayorista. Bueno, y tiene además la posibilidad de hacerlo por Internet, de hacerlo con nuestros corresponsales y de participar en este reto, en esta fiesta, sea en 10.000, sea en 21K, pero no sé cómo le explico. Ahora, hemos tenido cifras récord, ¿no es cierto?, en los años anteriores, en las versiones anteriores. Sí, pero ya no es tanto un crecimiento demográfico el que uno busca, sino una carrera mejor vestida. No solo en el sentido de la propia camiseta, sino en el sentido de las barras, la organización, la afición. Es una fiesta. Sí, sí. Hay que destacar algo importante además en el mercado del marketing, ¿no? En términos de carreras así, de organización masiva, top 1, la pionera fue la cafetal, ¿no? Y desapareció, ha pasado 30 años. Cuando vuelve RPP, vuelve en el desierto respecto a ese tipo de pruebas. El Campeonato Nacional de Fondismo siempre se corría, el calendario también. Entonces, ahora hay muchas más. Los fabricantes también se han puesto las pilas y eso es bueno. Entonces, dentro de ese mercado, nos complace mucho como grupo el haber sido la locomotora de este crecimiento de las pruebas pedestres en las grandes ciudades. ¿Qué va con el mundo, no? Que va solamente que esta vez la nuestra no solo quiere ser la más grande, no solo quiere ser la que une al Perú, sino también, y gracias a esta super camiseta, la mejor vestida. Muy bien, bueno, pues es un gran acontecimiento y estaremos allí, por supuesto. Un detalle, mi querido Raúl. A 12 de octubre. Sí, un detalle, puedo... ¿Distancias? 10 y 20 euros, señor. O sea, nada. Nada. Y un detalle que menciono con mucho cariño. Esta vez, en vista de su nueva dimensión antropométrica, el señor Raúl Vargas va a poder ponerse la camiseta. Esa es una gran suerte. Se le va a ver con todas las cámaras, señor. Muy bien, rápido, que venga. Sí.